Esta es nuestra imagen del día. Colombia ha enfrentado los escándalos de corrupción más desafiantes en el último quinquenio. Muestra de ello es que el país ha pasado de una calificación de 3.8 sobre 10 en el 2007 a un 3.4 sobre 10 en el 2010, indicador que pone de presente la acumulación en sostenido crecimiento que ha tenido la corrupción en Colombia, ubicada hoy en el puesto 80 en 383 países. Hoy, pocas horas después de conocerse el adverso ranking, el país vuelve a estremecerse al revelarse un nuevo saqueo de las arcas del Estado por un monto cercano a los 250.000 millones de pesos. El nuevo desfalco se produjo como consecuencia del cobro desde varias secretarías de educación, departamentales y municipales por 180.000 estudiantes inexistentes. Este caso aumenta la mala calificación del país y afecta la meta de este gobierno, que se propone para el 2014 una calificación de 4, tal vez con el propósito de reducir la corrupción a sus justas proporciones, afirmación que se le atribuye al desaparecido expresidente Julio César Turbay Ayala.